A, 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 a esto, no, no, no entiendo muy bien ¿Qué le está pasando? O sea, vale 272.000 Roblox 272.000 y ni siquiera funciona Está blanca, no va, está espada, está rota Muy buenas Robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de esta ocasión nos encontramos de nuevo nuestro editor de avatares Porque hoy vamos a tratar de hacer un nuevo avatar en Roblox Chicos, un nuevo perfil en Roblox que me lleváis diciendo un montonazo de tiempo Sobre todo desde que hice el Saw Game que os gustó un montonazo Y la verdad es que es un personaje muy difícil de hacer Pero me lo habéis pedido muchísimo, los comentarios tienen cientos de me gusta Los comentarios que habéis ido poniendo Y hoy voy a hacer a Goombal, el gato Goombal Y ya os voy a decir que es un personaje muy difícil de hacer Así que espero que os guste, espero que lo disfrutéis Vamos a intentarlo hacer lo mejor posible Así que si queréis más perfiles en Roblox No tenéis que dejar un pedazo de me gusta A ver si conseguimos llegar a 10.000 likes para más perfiles en Roblox Y recuerda, pon abajo en comentarios a quien quieres para el siguiente perfil Porque si eres de los que acierta el siguiente perfil Pues aparecerás en el vídeo chicos Vamos a ir a por ello Vamos a quitarnos... Madre mía mi voz Madre mía mi voz Necesito un poquito de agua Un poquito de agua antes de empezar Vale, perfecto Eliminamos todas las cositas que tenemos por acá Fuera, 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 fuera A ver, Goombal es un gato Así que habrá que buscar Es un gato azul además Hay que buscar cositas de gato azul Y es un gato, vamos a ver Está bastante delgado Lleva una camiseta característica Que es así como... Como gris o algo así No me acuerdo muy bien Perdón, gris son los pantalones Gris son los pantalones Vosotros, claro, estáis viendo el personaje Pero yo no lo estoy viendo el personaje En tiempo real Lo tengo que ir consultando Cada vez que no sé algo Entonces lo primero que vamos a hacer como siempre Vamos a irnos a ropa Toda la ropa Vamos a poner aquí a ver si... A ver, a ver ¿Qué ocurre si pongo Goombal? Espero que... Vale, al menos se puede ¡Aaah! Aquí estamos Perfecto Es algo de este estilo A ver si encontramos algo de 5 Robux En vez de 8 5, 5, 5 5, 5, 5 Vale, un momento Eh, cantidad máxima 5 Vamos a darle aquí a precio máximo 5 ¡Ahí! Te he pillado, chaval Te pillé Te pillé, te pillé Ahí estamos Es una camiseta Eh... Como color carne Con los bracitos azú ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Porque tiene las rayas de las patas Me encanta Perfecto Esto me viene muy bien Vale, lo tenemos aquí comprado Vamos a buscar ahora El pantalón Que el pantalón sí que es gris Eso era lo que... Lo que había dicho yo inicialmente Vamos a tirar para atrás Y vamos a darle a pantalones ahora Vamos a poner, eh... Goombal otra vez Eh... Goombal En... ¡Ah! Aquí, perfecto Inferior a 5 Robux Y tenemos los pantalones Un momento, un momento, un momento Voy a echar un poco de patadas A ver si hay alguno Con las rayitas también Porque las patas de Goombal También tienen las... Las rayitas Eh... Hola, ¿por qué no tiene ninguno rayitas? Que todos han ido copiando, ¿no? De unos de otros Eh... Vamos a hacer una cosa Espérate Vamos a darle un momento al avatar Y a ver si el creador Este momento A ver si lo veo rápidamente Tío, uno con las rayitas de las patas Lo ha hecho bien con las rayitas A ver, espera Este Ah, no, pero este no es Este tiene las rayitas de las patas Pero este no vale Porque este es el color de la camiseta No, tío Necesito esto La parte de... De los pies Sí Tiene esto Pero quiero uno con eso Voy a mirar el creador de esto A ver quién lo ha hecho Se llama... ¡Hello! No Eh... Uh, esto es un grupo ¿Dónde está? No tienes un enlace al otro objeto Vamos a mirar a ver si aquí lo tienes A ver, vamos a darle aquí a... Ah, esto es un grupo Espérate Eh... Creaciones, tienda Tienda Gumball, 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 Gumball Tiene 400 Madre mía, tío Pero la gente se dedica a hacer camisetas Pero, pero es que es que se dedican a ello Pues creo definitivamente que todos se han copiado entre ellos Y que ninguno tiene las patitas dibujadas Eh... Como tiene que ser Así que no me va a quedar otra que conformarme Y hacerlo sin las patitas A ver, se lo voy a comprar a... Este, por ejemplo Este me vale ¿Tiene patitas? No, ¿verdad? No tienes patitas, ¿verdad? No, no tiene patitas Y... Este está bien ¿No tiene...? ¿Por qué se ve verde esto, tío? Vamos a comprar este Que se ve verde el otro Y no sé muy bien por qué Así que vámonos para el avatar Y vamos a ir vistiendo nuestro personaje Oye, me gusta Que últimamente el 3D de los... De los... Avatares Funciona bastante bien Y espero que ahora no se nos fastidie Por decir esto Vale, ya tenemos La ropa puesta Que es básicamente la que estáis viendo Y ahora Necesitamos ponerle el tono de piel azul Vamos a buscar un azul Que sea como el azul de la ropa Que yo creo que es Este ¿Puede ser este? No estoy seguro, eh Habiéramos dado la que ha hecho ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se parece bastante? ¿Cómo lo veis, chicos? Yo creo que sí Aunque creo que Goomba Es un poquito más clarito Este no... Este ni de coña, ¿no? Ahí, este es este No... No, este es casi gris, tío No, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo con el que estaba, ¿no? Vale, dejamos ese puesto Perfecto Y ahora lo que necesitamos es Pues hacerle el cuerpo pequeñito Yo creo que el cuerpo El más pequeñito Va a tener que ser El de chica Aunque Goomba Goomba no es una chica Pero como el cuerpo de chica Es el más pequeñito que hay Vamos a ir poniendo El de chica Entonces brazos izquierdos Y brazos derechos El de chica Recordad, chicos Que es muy importante, ¿vale? Esta serie se nutre De vuestros comentarios Tenéis que poner en comentarios A quién queréis En el siguiente vídeo de perfiles Súper importante Realmente el torso No me convence mucho Pero es que tampoco puedo hacer otra cosa Con esto, chicos No puedo hacer otra Vámonos al escalado Porque aquí Aquí podemos hacer algo Vamos a bajarle la altura Y vamos a bajarle la anchura también Vamos a hacerle... Es... A ver, es delgado Pero tiene tripa Tiene como una tripa justo En la parte de los huevecillos Tiene ahí una especie como de tripa Y realmente Pues... Pues... Pues es que poco puedo hacer La cabeza sí que tiene que ser Lo más grande posible Las proporciones Vamos a subírselas A ver qué tal queda Con las proporciones Oye, ¿el tipo de cuerpo? Un momento ¿Qué es esto de tipo de cuerpo? ¿Qué es esto? Que nunca... Ah, para hacerle más estrechito Miradle Amigo Vale, vale Espérate, espérate, espérate El problema... Claro, el problema aquí es La cabeza ¿Por qué? Claro, es pequeñito Pero con una cabeza súper grande Lo dejamos al... Al 10% A ver A lo mejor al 10% Queda mejor Vale, queda mejor Porque la cabeza es bastante grande Y queda bastante bien Vale Ahora Lo que tenemos que hacer Es la cara Porque pelo A ver, pelo no tiene Es un gato Todo es pelo El Gumball es entero pelo Pero realmente No tiene nada de pelo Así que vamos a buscar Unos ojos Creo que hay unos ojos de gato Creo, ¿eh? Vamos a darle aquí O cara Creo que hay una cara de gato A ver, tiene unos ojos muy grandes Así que tenemos dos opciones O buscarle unos ojos grandes O buscarle unos ojos Que sean como de animal Para que parezca un animal Que es lo difícil De este personaje Sí que hay unos ojos Me parece Que son de animal Ahora me acuerdo Que tienen incluso unos bigotitos Y Gumball tiene bigotitos A ver si los encuentro Tenemos este de ratoncito Que tiene bigotitos Lo voy a guardar por si acaso Pero no, no Es que hay uno Bueno, este también está mono Que tiene los ojos muy pequeñitos A ver Hay uno de gato, tío ¿Dónde está el de gato? Aquí hay uno de león Que bueno Un león es un Es un felino Igual que el gato Gumball Pero Tío, pensé que había otro mejor de gato Y no lo hay No me fastidies, tío No me tangues, ¿eh? No me tangues juego, ¿eh? No me tangues con este perfil Que lo más importante de este perfil Es la cara Y no va a haber un gato O sea, hay varios perros Hay un panda Voy a poner aquí cat A ver si hay algo de gato Que ponga cat Un momento Este es el único, tío Pero es un gato enfadado ¿Por qué es un gato enfadado? No ¿Qué hacemos, chicos? Tenemos el gato El cutie cat El cutie mouse El lion Sinceramente creo que lo que más se parece Es el Este El ratón Es un poco extraño Que le vaya a poner una cara de ratón A un gato Pero Es que no tengo nada que se le parezca más por el tema de los gatos Es que parece Parece un ratón, tío Es que no Este no me vale Voy a buscar que hay unas orejas de gato A ver si con las orejas de gato aquí Orejas de gato A ver si hay alguna otra cosa por ahí Que Que funcione Espérate Si pongo aquí cat Un momento Vamos a buscar cat en accesorios A ver si encontramos algo que sea un gato Unas orejas de gato mejores Eh Un algo de gato Una No, esto no Esto Tío, no hay una mierda Tío, no hay una mierda Vale, nada Pues ponemos Oh, la tengo Las tengo compradas Y una cola de gato Vale Aunque no sea la cola Cumbalt tiene una cola azul Pero claro Necesitamos una Una cola Una cola también Voy a buscar Oh, también la tengo comprada Madre mía Vale Oh, hay unas cuantas colas Espérate, espérate, espérate Un momento, eh Accesorios culo Vamos a ir a accesorios culo Vamos a ponerle las orejas de gato Vamos a equiparlas Y vamos a irnos a catálogo Vamos a irnos a accesorios Eh, culo Vale Aquí vamos a ver si encontramos Unas, cuantas cosas hay Nueve, vale Nueve páginas No son tantas Entonces tenemos muchas alitas Tenemos alitas Alitas Más alitas Tío con las alas Unas capas Es en cintura Vale, perdona, eh Vale, es en la cintura Ok, entonces Tenemos Oh Tenemos una cola azul Pero es una cola de dragón Vamos a necesitar Una cola azul No va a ser posible, eh Azul no va a haber ninguna, eh Vale, no hay ninguna cola azul Así que Pues o bien tenemos La cola La cola negra Os imagináis Que es una cola azul, vale Os lo imagináis Porque no hay ninguna más Y Esta Vamos a probarla Que es Azul Sí, supuestamente es azul Pero evidentemente Oye, pues tampoco le queda muy mal, eh Sinceramente Tampoco le queda muy mal Es una cola de dragón Pero tenemos dos opciones O le ponemos Una cola de gato negra Vale Que queda Como vais a ver a continuación Así O le ponemos Oye, realmente igual queda mejor esta, eh Cola azul Cola azul Comprar 250 robux Venga Todo el mundo a dar me gusta, eh Que me dejo aquí todo el dinero, tío Para vosotros Para que quede Lo más parecido posible Ya sé que muchas veces es imposible Como Como el caso de 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 Gumball Que es completamente imposible El caso de Gumball Pero Pero ya A ver, vamos a ver Vamos a ver Venga Es que quiero dejar Quiero dejar lo de Lo de la cara para el final Vamos a comprarle Vamos a buscar Eh Gumball en la serie He estado viendo Que utiliza Un arma Una espada A ver si encontramos Una espada Equipamientos Cuerpo a cuerpo Una espada Oh Azul Esta espada azul Mola, tío A ver, vamos a buscar Creo que Creo que es una espada Como de hielo O algo así, ¿no? Eso, eso he visto Realmente son solo 14 páginas Así que podemos Eh Mirarlas todas rápidamente Yo creo que lo mejor De todo Va a ser esa, eh La espada Esa Es una espada como de Lo que he estado viendo Es que tiene como luz O algo así Lo tengo por aquí abierto En otra página En otro monitor Y es una espada En plan En plan como Como de luz Me parece Así que Vamos a Vamos a ponerle Yo creo que esa, eh Le podremos poner esta Le podremos poner esta Que es una espada de luz Pero vale 272.000 Uy, porque aquí no brilla Aquí brilla, tío En la página del catálogo Fijaos ¿Por qué brilla aquí? Y aquí no brilla ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? A esto No entiendo muy bien ¿Qué le está pasando? O sea, vale 272.000 Robux 272.000 Y ni siquiera funciona Está blanca No va esta espada Está rota A ver si poniéndola funciona Al menos Un momento Un momento No funciona O sea Me compro esto Por 272.000 Robux Y ni siquiera funciona Y me da, eh Y me da Porque fijaos que es como azulita Pero es como que no le cargan las texturas O algo así Vale, quedan pocas páginas Así que vamos a aprovechar Y las miramos todas Por aquí Nada Por aquí Eh Tampoco Esta podría valer Aunque realmente Es que no sé si es blanca o amarilla La espada de Goomba La voy a abrir por si acaso Nada, definitivamente La que mejor le va a quedar Es esta De hecho Tengo una imagen por aquí Que estoy viendo ahora mismo Si me acuerdo La pondré aquí Que la espada se parece bastante Así que compramos la espada Venga Otros 350 Robux Ahí Tirados Para vosotros Venga Espero que os guste el vídeo, eh Espero que os guste el perfil Espero que os guste Vale Ponemos la espada A ver que tal queda Espadita puesta Espadita puesta Espadita puesta Oye Vale Ok Lo bueno O sea, lo malo es que Se hace todo pequeño Y bueno Bueno, está bien Está bien, está bien A ver Hay que hacer algo con esta cara, chicos ¿Qué hacemos con esta cara? De las que tengo compradas He estado probando todas Y esta Es la que mejor Queda Porque tiene los ojos grandes Como Goomba Voy a dar un repaso Más a las caras Porque, tío No puede ser Que no haya una cara Que sea Buena para Goomba No me lo creo Mira, o sea Lo único que he encontrado Ha sido esta De cuando Goomba Se asusta Que tiene algún gesto Así en plan ¿Qué está pasando? Vale 45 Robux ¿La probamos? Vamos a probarla A ver Si queda Más o menos decente Es una cara Guay En plan What the fuck ¿Qué está pasando Con vuestra vida? Voy a comprarla Voy a comprarla Espérate, espérate, espérate Un momento, eh Un momento Un momento Un momento Vamos a poner esta cara Vamos a quitarle la espada Un momento Para que el personaje Se haga más grande Y a ver cómo queda O sea, tío Yo No puedo con la cara Tío No puedo con la cara ¿Cuál le ponéis vosotros? ¿Cuál le ponéis? No, no Es que no No Es una mierda de cara Voy a dejarle Voy a dejarle esta Voy a dejarle esta Con los ojos grandotes Voy a dejarle la espada Bien puesta ahí Y nos vamos a A un juego Yo qué sé Tengo miedo Tengo miedo Se parece en la ropa, tío Era muy difícil, chicos Espero que lo tengáis en cuenta Este es una mierda, este pavo Es una mierda, este pavo Bueno, vamos a jugaros Alguna pita Esto es un par de Es un par de videojuegos A ver si Goomba Le es capaz de pasarse Alguno de estos Esto es que realmente Parece incluso una chica Vale Los láseres Empezarán a pasar En 7 segundos Evita ser cortado Uy, qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo No quiero ser cortado Aunque me podría cortar Un poco la colita Para que Parezca la colita de Goomba Porque, claro ¡Oh! Cuidado Cuidado Vale, por ahí Cuidado, que hay que saltar Ahí estamos No me voy a dar cuenta, ¿eh? Vale, hay unos cuantos No se han dado cuenta La chica esa ¡Uy! ¡Wow! Casi Mucho cuidado Una llamita ¿Y esta llama? Es una llama, ¿no? O algo así ¡Wow! ¡Oh! Cuidado, vale Cuidado Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Hay que contar todavía 38 segundos Vale, perfecto Perfecto Tío No me gusta O sea, yo le doy un 2 ¿Cuánto le doy vosotros Del 1 al 10? Yo le doy un 2 O sea, no le doy más, ¿eh? Yo no soy tan bueno O sea, no me engaño a mí mismo, ¿eh? ¿Cuánto le doy vosotros? Del 1 al 10 ¿Alguien le da más de un 5? Porque yo no le doy Es que yo le doy un 2, tío O sea, este creo que es el peor perfil ¿Qué he hecho en Roblox? A lo mejor lo llamo Creamos el peor perfil de Roblox O algo así No, pondré Pondré como siempre el de Gumball Porque si no Me vas a decir Rami, te he pedido Uy, apenas hay espacio Te he pedido el de Gumball Y no lo has hecho nunca No, no He hecho el de Gumball Y es esta mierda O sea, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿Alguien Que pueda decirme cómo lo haría? Voy a estar atento a las redes sociales A ver si alguien me pasa alguna foto De un perfil de Gumball Mejor hecho que este ¡Eh, eh, eh! Que soy yo el que lo controla Que les quemo a todos ¡Wow! ¡Vamos! Uno a la de lava ¡Toma! ¡Wow! ¡Dios! Me encanta este juego, tío Soy el que lo está controlando todo ¡Muere! ¡Muere! ¡Wow! ¡Toma ya, chavales! ¿Pero por qué no se muere la gente? ¿Lo están superando? Es que no sé ¿Por qué no se mueven, tío? ¡Moríos todos! ¡Querosos! ¿Por qué tienen vida infinita, tío? Les estoy dando Control de sniper No entiendo No entiendo muy bien Porque la chica esa Que está allá arriba La de la llama No está saltando Pero no la estoy matando Pero que no mato a nadie, tío ¡Vamos! Pero por qué hay gente Que no se muere No entiendo nada ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Vamos! ¡Super bola de fuego! ¡Vamos! Quedan dos No, quedan cuatro realmente ¿Y por qué ha aparecido otro ahora otra vez? Este juego no lo entiendo Vaya una basura de juego En fin, chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis muchos me gustos, ¿vale? Si llegamos a 10.000 me gustos Publico otro vídeo de perfiles en el canal Recuerda que si has llegado nuevo Te voy a suscribir para no perderte ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete!